Hola, en este tutorial veremos cómo participar en un foro. En primer lugar, debemos acceder a la plataforma Claxo Virtual. Una vez dentro de la plataforma, debemos acceder a nuestro seminario virtual. Allí podremos ver todos los contenidos del curso. En este caso, vamos a intervenir en el foro de la clase 2. Ahí podremos ver el mensaje que ha dejado el equipo docente. Hacemos clic en el debate. Y apretando responder, podremos intervenir en el hilo de conversación. Podemos escribir nuestra respuesta. Y utilizando la función de las teclas CTRL más B, podremos pegar lo que hemos escrito previamente en el procesador de texto. Haciendo clic en enviar, pondremos nuestro comentario en el foro. Perfecto. Tendremos 30 minutos para editar o borrar nuestros mensajes. Hasta el próximo tutorial.